Ahora, comenzamos. Katia está poniendo un poco de óleo de oliva en el agua. Solo en este caso se pone óleo, aceite en el agua. Prende la pasta en pedacitos, la pasta, y la mete a cocinar. ¿Cuándo la costura es pronta? Dice que cuando comienzan a salir, ahora no me acuerdo la palabra, a flotar. Cuando comienzan a flotar, pero no es la palabra oculta. Entonces, dice que no se sobrecocen. Cuando se está cocinando, es muy simple. La salsa, la salsa es de tomate, ahora la salsa es la salsa normal de tomate. ¿Cómo la hiciste con la salsa, Katia? Olio, aglio, si quieres poner un poco de peperoncino. No, no lo habíamos metido en el piso de bambini. El bambino con el bambino. Yo que no lo puedo tomar. Es bastante. Puede poner un poco de basilico. No, no lo habíamos metido. Ok, la salsa es muy, es normal. La salsa está hecha así. Puso un poco de aceite de oliva, ajo, y agregó la salsa de tomate. La salsa de tomate normal. Esa que se compra en el supermercado. La salsa de tomate. La salsa de tomate. La salsa de tomate. Tengo la nariz tapada porque desde ayer estoy con un poco de fiebre. No me siento muy bien. No, 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 no. Es muy importante que la cacerola tenga muchísima agua. Toda la pasta viene cocinada con mucha agua. Insisto, solo en esta agua, en este tipo de pasta se pone aceite. Si no, en la otra pasta no se pone jamás aceite. esa tendría que caer como les decía esta es una pasta un plato pobre pero que tiene su riqueza y su valor cultural digamos más que nada es la tradición con funghi con funghi le gallette non so como le gialli a forma de umbrello para ti capire mamma mia quanto la galletta se la lava con el sughetto se ve con el pan pero no se ve con el sughetto 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 todo es más rico cuando viene compartido todo es más bueno cuando viene condiviso percho por tanto esto ya lo una vez que viene colado ahora se tiene que comer obviamente caliente porque toda la pasta viene a temperatura apenas este cocinada viene servida y comida roxana este es un plato verdaderamente simple que podrías probar el secreto también está en saber hacer la salsa si quieres podrías hacer alguna variante se possono no fare varianti con el sugo un chorizo y el chorizo lo tienen que desmenuzar todo con la salsa el chorizo Felicita ¿cómo que no te recuerdas qué hora que es el chorizo? la salsicha el chorizo el chorizo me lo recuerdo cuando no lo doraste si sabe tanto que el chorizo el chorizo el chorizo el chorizo el chorizo el chorizo ha comido mucho el chorizo Felicita en Argentina y luego cuando lo volvamos sí hemos comido el chorizo a casa de Gavi a casa de los zios en la parrilla de la primera serata a mí me lo recuerdo tanto bene quell'ossicina que ha fatto Gavi a casa dello zio con lo stinchietto que me ha dato a mí Katia la carne del mio paese la deriva famosa en todo el mundo la carne del tu país esmagico que c'estaba quel filetto que me ha rimasto qua quello del Buenos Aires que me ha rimasto no porque un pezzetino me ha cascado pensaba que era cascado adosso no lo he encontrado pero ni que por tierra lo he encontrado es porque c'era cualquier gato seguramente en giro no aguanta la tierra lo da yo con la furchetta va bien nos preparamos cuando regresemos a Buenos Aires en Argentina sobre todo y vamos a comer tanto asado bien ok esta es la manera de preparar el pizzicoto después vamos a seguir mostrando cuando se termina de cocinar gracias gracias